Bueno, primeramente yo le pido a la gente que apoyen el cine nacional, para serles sinceros, con el dinero que uno puede recaudar en la taquilla, eso no va a pagar la peli, porque de punto de vista económico, en la situación que estamos y de hace muchos años en este país, el cine es extremadamente costoso por los honorarios, por los salarios, por los gastos de producción y no se retribuye la cantidad de dinero en taquilla para poder solventar o costear la película. Pero igual estamos muy contentos de haberla hecho, mis expectativas primero que la gente la vaya a ver y que cuando la vayan a ver, vayan a verla con amigos, que se traigan a ustedes y que la recomienden, porque lo que sí es importante es que no se pierda el cine nacional, esto se hace con mucho esfuerzo, cinco años de trabajo, un gran presupuesto, mucha gente que puso de su dinero, pero estamos contentos de esta obra y tenemos que seguir fomentándola, ahora ya se están abriendo unos nuevos fondos, gracias al Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, para nuevas producciones que van a venir en los años venideros, entonces mi expectativa es que la película se vea, se comparta, se hable de ella y que la gente la disfrute. Ustedes han tenido experiencias muy interesantes en concursos, en certámenes internacionales, han obtenido nominaciones, premios previamente, creo que en Cuba. Sí, en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, este, la cual, ese es uno de los proyectos de Gabriel García Márquez, en algún momento, este, nosotros estuvimos en la nominación oficial en el año 2007 con la película Guerra del Arcoíris, que fue una película que estuvimos nominados con Pino Solana, que es un gran maestro del mundo documental y que era maestro nuestro, entonces fue un gran orgullo ir para Cuba a presentar esa película. Gracias. 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 Gracias.